¡Suscríbete al canal! Que tenga toda la gente linda de Portuguesa A esta hora comienza la alegría Acá en Tu Vallenato A través de Portuguesa Televisión El canal del Vallenato Tengo la guitarra y un acorde Porque esta noche lo voy y esa pesteja Nada llega después ni antes Nada llega después ni antes Todo llega a su debido tiempo Avanzamos nuevamente acá en el programa Hoy con estos muchachos Los Ángeles del Vallenato Con Jorge y con Eber Que han hecho, bueno Han aceptado esta invitación Yo no me debí alejar No, no Esta vez me equivoqué Por hacer algo genial Sí, sí Me sopa sal y no a miel Pero es que ella no me cree ¡A ver todo! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? Mediodía que estuve pensando Mediodía que estuve pensando En una mujer Que me hace soñar Le damos las gracias a Papá Dios Por permitirnos entrar a sus casas Y que usted nos siga prefiriendo Como su mejor compañía Gracias al Yagé Será hasta la próxima oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!